Bueno, nos encontramos aquí en el municipio de San Lorenzo, Xocomanitla, en el cual la licenciada Marta Palafox va a hacer un recorrido de obra, de las cuales días atrás dio inicio. Vamos a ver de qué manera se están desarrollando y el avance que llevan estas obras. Aquí, por favor. Bueno, en esta calle lo que pasó fue, se cambió el drenaje, se puso también lo que es la red de agua potable, se les cambió a las gentes que se había dañado, y desde luego se va a pavimentar esta calle junto con las banquetas y guarniciones que se encuentran en ellas mismas. Gracias. 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 Lleva una base hidráulica, que es la cimentación del pavimento, acompañada de cama de arena, la colocación de la dojil y cinturones de concreto. Esto para cumplir una meta de 1.900 metros cuadrados aproximadamente, básicamente es lo que constituye esta obra. ¿En dónde empieza? ¿Entre qué calle? Estamos entre la calle Beatriz, Paredes, Rangel y la calle Francisco y Madero. ¿Y esta es la calle? Esta es la calle Allende. ¿Para cuándo se sienta que los trabajos queden concluidos? Para la primera semana de febrero. ¿Y esto es con qué recursos? Es recursos del Fondo para el Fortalecimiento de Obras y Acciones al Municipio 2019. ¿El monto aproximadamente? El monto es de 950 mil pesos. ¿Y los vecinos están participando con algo o es enteramente eso? Sí, se les está pidiendo una aportación para lo que es el arreglo de sus accesos, cualquier trabajo extraoficial que no estemos contemplados dentro del contrato inicial. ¿Cuántos? Digamos que ya es opcional. Sí, sí, depende mucho de ya, de las habitantes. ¿Cuántos vecinos son los beneficiados en esta calle? Aproximadamente son 50 viviendas que se benefician, le sacamos una regla, más o menos son cuatro habitantes con viviendas, tenemos un total de 200 personas. ¿Es una de las calles principales? Sí, es la que da acceso principal al centro de la población y a la iglesia. ¿Cuántas son las obras, aparte de estas, las que se están por terminar? Se están ejecutando, después de esta obra se están ejecutando dos obras más, que es la construcción de la techumbre en la Escuela Primaria Pedro Morales y se está rehabilitando el centro deportivo de San Lorenzo de Comunista. Presidenta, ¿nos puede dirigir un mensaje a la población respecto a estas obras que están haciendo y cuál ha sido la gestión? La gestión es muy importante para nuestro municipio y en cambio quiero agradecerle a la ciudadanía por la paciencia que tiene para llevar a cabo las obras. Son obras de mucho beneficio para los ciudadanos de la Escuela Primaria, muchas gracias por la paciencia, por la atención y la espera para poder lograr el avance de otras obras que son de mucha importancia para San Lorenzo de Comunista. Gracias, vamos a seguir. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes de viva voz de parte del director de obras públicas de aquí del municipio de San Lorenzo, así como de la presidenta Marta Palafox. Y bueno, pues estas son obras para el beneficio de aquí del municipio de San Lorenzo de Chocomanitla, el cual más adelante vamos a llevarles también lo que es la chumbre, cómo van los avances de esa obra. Gracias por seguir otra emisión de TVR Tlaxcala.